Andale Que me va tanto De unos tragos Que te quitar Que me quitar Que me conceder Con otro amor Que en tus brazos Cuide tanto De quererte Que me amanezco Triste el día de tu traición Y que el momento Que decía Que me ha gustado Ai que Dios Quiero que sepas la verdad No te acabo de adorar Que me intrigues La soledad Me ha dado a la santidad Saber con el resto Y preguntar Que soy el quecido de tu vida Ante Dios Ya que te voy a querer recordar Yo he que a mi lado Aunque no estás Queda más que confesar Que ya no puedo soltar Que soy un día a mi sin odiar Por el que respira toda la vida Es para llorar un poquito y guardar con las leyes Y salud, os veo muy bien, chicos Salud, salud, salud Ay, te lo voy Quiero que sepas una verdad No te he dejado de tomar Yo en mi triste soledad Viendo tu ganas de gritar Salir por tanto y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre dos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado me estás Que no voy sin contestar Que ya no puedo soportar Que estoy llorando sin odiar Por el que respira toda la vida ¡Venga!